Buenos días, profesor. Amor, ¿cómo sigue? Bien. Profe. Buenos días, profesor. Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días, amores. ¿Cómo amanecieron todos hoy? Bien. Bien. ¿Están listos para hoy, entonces? Sí. Ok. Voy a empezar. Voy a empezar, entonces. Página 62 de matemática, ¿verdad? Sí. 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 Y en español, ¿qué página estamos? Hoy nos toca lectura, ¿verdad? Matemática, vamos a iniciar, ¿verdad, profesor? Sí, vamos a iniciar su matemática. No, pues, no, pues, no, pues, no, pues, no, pues, no, pues, no me equivoco, también había un ejercicio antes, en matemáticas, de hoy. Ajá, ¿qué ejercicio? Hay un ejercicio anterior. Cuésteme, que es que no puedo leer ahorita la rúbrica, no la tengo. Buenos días, profesor. Buenos días, amores. ¿Cómo amanecieron? Bien. Permítanme. Voy a revisar, entonces, la rúbrica. Me dice, Violet, que hay algo pendiente. En matemáticas. En matemáticas, para el día de hoy, el tema es construcción de gráficas lineales. Y construyen gráficas lineales con información de acontecimientos sencillos de su entorno. Ese es trabajo suyo, de ustedes. ¿De acuerdo? Ese es el primer trabajo y el tema es construcción de gráficas lineales. ¿Bien? Buenos días, profe. Buenos días, amores. Buenos días, profe. Buenos días, amor. Bueno, hoy sí. Vamos a dar inicio, entonces, a la clase. Yo ando buscando la lección de hoy de español, que no, no la encuentro. Sí, aquí. Ok. Aquí. Ok, 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 ok. Ay, no. Muy bien, chicos, entonces, buenos días, bienvenidos a todos. Antes de iniciar la clase del día de hoy, vamos a esperar que se terminen de comentar todos. Ahí ya tenemos 21, menos 1, 20. 20 de ustedes ya están en línea. Entonces, vamos a, ahí a donde están sentaditos, solo quiero que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a hacer una pequeña oración el día de hoy. Y a día no hacemos una oración. Y hoy es el día indicado para hacerlo. Lo vamos a hacer por todas las personas que están padeciendo durante este tiempo, ¿verdad? No solo de dificultad en la parte sanitaria, sino que también dificultad en la parte emocional, en la parte económica, ¿verdad? Ya que a muchos la recesión económica les ha afectado. Entonces, vamos a orar por esas personas, por nuestras familias, por nuestra salud. Porque en todo momento, Dios nos proteja, nos guarde de todo mal, de todo peligro. Y que sea la voluntad de Él sobre nuestras vidas. Amado Dios, te doy gracias por este nuevo día que me regalas. Te doy gracias por la vida de mis alumnos, por la vida de sus familias, por sus papás, por sus mamás. Porque tú les permites, Señor, cada día ver tu gloria, ver tu majestad, ver tu misericordia. Te pedimos en esta mañana, Señor, que guardes nuestras vidas de toda enfermedad, de todo peligro, de toda esa hechanza del enemigo. Pongo en tus manos a cada una de las personas que por esta pandemia, Señor, han perdido su trabajo. Que hoy no tienen que comer, que hoy no tienen cómo llevar un sustento a su familia, Señor. Te pido para que tú les proveas, tú que eres el proveedor. Y que todo, Señor, está bajo tus pies. No hay nada, Señor, que no sea tu voluntad. Te pedimos, Señor, que no guardes, guardes la salud de nuestro país, Señor, la ponemos en tus manos. Que seas tú, Señor, enseñándonos a vivir, Señor, en esta nueva realidad. Ayúdanos, Señor, a tomar las medidas y a ser precavidos cada vez que salimos de nuestros hogares, cada vez que entramos a nuestros hogares. Ayúdanos, Padre, para que la enfermedad no toque el lintel de nuestros hogares, Señor. Sino que seas tú protegiéndonos en todo momento. Que la sangre del cordero, Señor, nos cubra en cada momento, en cada situación. Sé tú, Señor, como este guía delante de nosotros. Sé tú el que envía ángeles que acampen alrededor de nuestro hogar. Bendice, Señor, el hogar de cada uno de mis alumnos. Tú conoces sus necesidades, tú conoces sus propósitos, Señor. Guárdale, bendice el ejército en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicos, entonces hoy sí, vamos a iniciar con matemáticas. Les voy a compartir en la pantalla, en este momento, la hoja de hoy, para que trabajemos y podamos tener avances. El primer trabajo, como decía, dígame. Hasta sueño me pegó con los ojos cerrados. ¿Estás cansado entonces? Y me dice, miren que yo ayer estaba tan cansada que decía, ay, no, no quiero, pero a veces tenemos una responsabilidad grande y no podemos decir solamente, ay, no, hoy no voy a dar clases. De verdad, es como que no fue hoy a la escuela por quedarse dormida. Ok. Entonces, el tema de hoy es construcción de gráficas lineales. La primera tarea que tienen ustedes es hacer una gráfica con datos de su entorno. Ahorita podemos hacer una gráfica lineal de datos comparativos de casos de COVID, ¿verdad? Ese es un dato interesante que podríamos proyectar de mes a mes. Si esto empezó en marzo, ya tendríamos cuatro meses en los que podríamos comparar. Marzo, abril, mayo y junio. Podrían hacer una gráfica lineal y cerrando los casos ya de marzo, de abril, de mayo. Y como vamos iniciando de junio, podríamos ver los casos en junio. Entonces, eso lo tendríamos que investigar. Y ese sería el trabajo, la primera tareita que ustedes tienen ahí. Luego, yo voy a desarrollar la clase, que es lo que me compete ahorita. ¿Verdad? Entonces, dice, la siguiente tabla es el resultado de medir la temperatura durante cierto día, cada dos horas. Vamos a representarlo en una gráfica lineal haciendo el procedimiento. Entonces, ahí tengo la hora a las seis de la mañana, a las ocho, a las diez, a las doce, a las dos, a las cuatro y a las seis. Y la temperatura que tenemos a las seis de la mañana, 16 grados, 20 grados, 25 grados, 28 grados, 21 grados, que es la hora pico. 26 grados y 22 grados, respectivamente a sus horas. Entonces, me dice el inciso 1. Piensen que se debe representar en el eje vertical y en el eje horizontal. Entonces, ustedes ahorita me van a decir, ¿qué debo de representar en el eje vertical? La temperatura. La temperatura. La temperatura. Muy bien. Entonces, en el eje vertical, perdón. En el eje vertical tendríamos entonces la temperatura. Esa es la que usted debe de proyectar, perdón. Proyectar en su gráfica lineal. Ahora, piense en el eje horizontal, si ya la temperatura la tengo en el eje vertical. ¿Qué les recuerdo? La hora. Muy bien, las horas. Les recuerdo que el eje vertical es este, el que va paradito, ¿verdad? Para que lo asociemos. El eje vertical es el que está parado, el eje horizontal es el que está acostado. ¿De acuerdo? Es una asociación nada más para que usted lo tome en cuenta. Ahora, me hice el inciso 2. Piense cuáles son los mejores números para representar los valores de las graduaciones. ¿Cuáles son las graduaciones? El número que va a ir utilizando usted en cada uno. Por ejemplo, en las horas, que va en el eje horizontal, ¿lo puedo hacer de cuánto en cuánto? ¿Hola? De dos en dos. De dos en dos, muy bien, de dos en dos. Entonces, en el eje horizontal tendría una graduación de dos en dos. Ahora, para la temperatura, sí, para el eje vertical, en la temperatura, ¿qué graduación puedo utilizar teniendo en cuenta que estamos desde 16 hasta 31? ¿Cuántos cuadritos tendrían que hacer si los hago? ¿O de uno en uno? ¡Uno! ¿Cuántos? ¡Uno! No, si lo hago desde 16, que irían hasta 31, ¿cuántos cuadritos son? ¡15! ¡15! 15, 15 serían, ¿verdad? Porque es hasta 31. Entonces, lo que yo les recomiendo hacer es hacerlo ya sea de 3 en 3, de 4 en 4 o de 5 en 5. ¿De acuerdo? Muy bien, ahora dice el número 3. Copia las graduaciones de la gráfica en el cuaderno. Entonces, usted va a hacer las graduaciones que, vamos a ver si utilizo aquí. Y ya, vamos a decidirnos. Como habemos bastantes, voy a dejar de compartir por aquí. Y voy a preguntarles, con su manito arriba, ¿quiénes dicen que de 2 en 2? Vamos a contarles. Están las 3 opciones, de 2 en 2, de 3 en 3. Entonces, son 4 opciones, de 4 en 4 y de 5 en 5. A ver, que usted piense ahorita antes de darme una respuesta, ¿de acuerdo? Pense muy bien. Entre más chiquita la graduación, más cuadritos, entre una más grande la graduación. Ok. Voy a ir viendo entonces la pantalla, que es la respuesta que ustedes tienen para mí. Vamos a ver. De 2 en 2. Veo entonces quienes levantan la mano de 2 en 2. Gabriela, Lidia y Elías y Eliezer. Ah, Paolo. Gracias, Paolo. Ahí tendríamos 4 votos. De 3 en 3. Una, Keiren. Tengo a Keiren. Tengo a Daira. A Dana. De 4 en 4. 6 días y Eliezer también votaron, profe. No, yo las estoy viendo en la pantalla y no les vi la mano arriba. Ahorita están votando de 4 en 4, ¿verdad, Siluy? No, profe. Yo ya había levantado la mano. Ah, ok. Vuelvo a empezar entonces. Vuelvo a empezar. Para que sea más claro. Permítanme. Me voy a agarrar un papelito por aquí. Permítanme, permítanme, permítanme. No me hablen ahorita. No estoy viendo la pantalla, permítanme. Vamos a ver. Vuelvo a repetir. De 2, de 3, de 4 y de 5. De 2. Levántenme la mano y así lo voy a ir chequeando. Levanten la mano los de 2. Tengo a Lidia. A Paolo. Y Eliezer. Ahí los tengo. Esos son. Elías. Elías. Diego, no sé si está levantando la mano porque solo mido la mitad del brazo de él. No. Ok. Ahora de 3 en 3. Vamos a ver. Levante la mano los que dicen de 3 en 3. Tengo a Keiren, Dana, Daira, Asilui y Monse y Jeini. Por ahí. Ahora de 4 en 4. No, Fede. Dígame. Ah, perdón. Ustedes 2 también. Ok. Wilmer y Stacy. De 4 en 4. Bajen la mano ahora. De 4 en 4. Tengo a Violet. No veo Elías si está votando o no. Tengo a Gabriela. Y Caleta. Tengo a Caleta. Zahid. Ahí tengo a Zahid ya. Ok. Ahí. Ahí los tengo. ¿Y de 5 en 5? Noeli. Diego. Tengo a José. Gerardo, no sé por cuál votó. Por la 2, pero no me dio. Y Zahid. Ah, ok. Gerardo, tengo en la 2. Y Zahid. Ok. Entonces, vamos a hacer la gráfica de 3 en 3. ¿De acuerdo? Ese es el resultado que tenemos. Profe. Dígame. Pero esa sería la gráfica que usted dice en la asignatura de matemáticas, ¿verdad? O nosotros tenemos que hacer otra también. Ustedes tienen que hacer otra. Ya. Sí. La primera asignación ustedes la van a hacer. Ya les di un ejemplo en la que pueden hacer acerca de los casos durante este mes. Ok. Entonces, miren. Vamos a... Voy a tratar, porque no creo poder. Pero vamos a tratar de hacer entonces por acá la gráfica. Que no sé esta que opción me da. Ok. Ahí tengo. Entonces tendría el eje vertical. Ahora el eje horizontal. Ya hablamos que en una vamos a poner la temperatura y en la otra las horas. Abajo iríamos indicando cuántos cuadritos. Recuérdenme cuántas horas son. Si son de 2 en 2, desde las 6 de la mañana, ¿verdad? 3. Para las 6 de la tarde. Ok. Aquí está la primera. A ustedes les va a quedar súper bonita porque ustedes lo tienen en el cuaderno cuadrícula. Yo estoy aquí haciendo un intento de que les quede esa gráfica. Está bien. Ahí tenía 6, 8, 10. 12. 2 de la tarde. 4 de la tarde. Y 6 de la tarde. Así. Entonces lo voy a esparcir un poquito. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Ahí, uno. Por aquí, otro. Por otro. Dígame, mi amor. En nuestro caso sería que dejaremos 3 cuadros, ¿verdad? Cada 3 cuadritos. Por otro. Sí. No, 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 no. Usted va a hacer la gráfica de 3 en 3, mi amor. Porque eso fue lo que ganó de 3 en 3. Quiere decir que la temperatura mínima es la 16, ¿verdad? Entonces vamos a empezar de 16. Luego. ¿Qué sigue después de 16, si es de 3 en 3? 19. 19. ¿Y después? 22. Aquí sería 16. Acuérdense que aquí abajo yo no lo puedo dibujar, pero usted sí lo puede dibujar. Que aquí abajo va como una linecita así. ¿Se acuerdan de la de ayer? ¿Qué indica esa linecita curva? Ustedes la van a hacer más bonita. Yo aquí solamente estoy haciendo. ¿Qué significa esa linea curva? Ayer lo mirábamos. Profes, es la tabla del empiezo, ¿verdad? De los casos. Sí. No, no, no. Esta no es la tabla de los casos. Esa es tarea de ustedes. Este es el trabajo de ahorita. Bueno, gracias, profe. Ok. Les decía. Esa linecita es representada. O cambiando los valores de las gradaciones puede representar los datos en una forma más compresiva. Exactamente. Estoy cortando la temperatura desde cero hasta 16 que voy a empezar a graficar. Eso significa. ¿De acuerdo? Alguien dijo profe y no sé quién. ¿Yo? Dígame, mi amor. Yo tengo que hacer las preguntas que están en el libro. ¿Todos? Sí. Gracias. Vaya la orden. Entonces, teníamos que lo vamos a hacer de tres en tres. Entonces, aquí ya sería 16 sería el primero. El segundo sería 19. Profes, te va grabando la reunión. Sí, mi amor. Desde que empezó, 21. No, 24. No, 22, profe. Perdón, perdón, perdón. ¿De tres en tres? Perdón. Sí. Aquí sí, tiene razón. Yo ando perdida con la tabla del tres. Estoy haciéndola. Es como diría de tres en tres. Ok. Aquí sería entonces 22. Tiene razón. Gracias. Aquí sería entonces 25. La siguiente sería 28. Me faltaría una, ¿verdad? Texto 28. No, me faltarían varias. No, no, no. 28. 31. ¿Sí? Me faltarían dos. Entonces, voy a correr un poquito porque no me voy a dejar hacer el cuadro más grande. Vamos a ver. Vamos a ver si puedo hacer el cuadrito más grande. Sí. Ahí. Entonces. Tendría 31. 34. Y la última. 37. Ahí me queda perfecto. 34. 37. Ahí lo tengo. ¿De acuerdo? Entonces tendría así la graduación y abajo tendría las horas. 6. 8. 8. 10. 10. 12. 14. 14. 14 o 1, ¿verdad? No, serían las 2. A las 2 de la tarde, perdón. Me olvido que estamos hablando de horas. 4. Y a las 6 de la tarde, la última. 14. Recuerden escribir en cada... En cada... En cada... En cada eje que están representando. En estas son horas. Entonces escribo HRS. Y aquí son centígrados. Entonces escribo... Cerito y la C mayor. Para saber qué es lo que estoy representando. En cada eje. ¿De acuerdo? Ahora tendría que escribir los puntos. Y dice que a las 6... A las 6. Y voy a tratar de hacer esto chiquito. Porque no... Vamos a ver con qué. Ok. Lo voy a estampar con esto chico. Porque no puedo hacerlo de otra forma. No tengo otra opción. Ahí sería a las 6. A las 8 de la mañana, ¿cuál sería la opción? ¿Alguien me dice? ¿Qué temperatura tengo a las 8? 20. Y aquí no me lo vieron. 20. 20 a las... A las... A las 8. 20. O sea que por aquí en medio. No está exactamente en el 2. A las 10 de la mañana, ¿alguien me puede decir qué temperatura hay? 25. 25. Ahí. Vamos a ver eso. Vamos a moverme un poquito. Creo que está muy arriba. Ahí. A las 12. ¿Qué? A las 12. 28. 28. Muy bien. ¿Qué le ha hecho? ¿Qué le ha hecho? 28. A las 2 de la tarde, 31. O 35, ¿verdad? 31. 31. 31. O sea que dice muchos. Ahí estaba bien. ¿A las 4 de la tarde? 26. 26. 26 por aquí. Ajá. ¿Y a las 6 de la tarde? 22. 22. O sea que aquí. O sea que nos quedó bien la graduación de TES en 3. 23. Ahora yo voy a hacer unión. Voy a ir haciendo cada uno de los, de las gráficas. Les dije que no tengo otra cosa, entonces lo hice con corazones. Usted lo puede hacer con puntitos. Yo es que no tengo la opción para hacer un puntito que me quede bonito. Ahí tendríamos entonces la gráfica. No, pero también lo podemos hacer con corazones. No, no, no. Yo lo hice con corazones porque no tengo la opción de puntitos. Solo tengo opción de corazones, de cheques, de X y de estrellas. Entonces no lo puedo hacer de puntitos. Lo correcto es hacer un puntito ahí en el lugar del corazón. ¿De acuerdo? Ya solo eso sería lo de hoy. No sé. Dígame ustedes. ¿Puedo esperar un ratito? Sí, lo puedo esperar. No, falta ahí todavía. Falta, falta. Es toda la página 62. Antes deja que debemos hacer la otra. Sí. Falta construir una gráfica vacía. Profe, pero la otra gráfica es de tema libre, ¿verdad? Sí, la otra gráfica es tema libre. La que dice construyen gráficas lineales con información de acontecimientos sencillos de su entorno, esa es una gráfica libre. Yo les di un ejemplo y ustedes la pueden tomar o pueden tomar otro. ¿De acuerdo? Ahora, retornemos entonces a lo que estábamos. Ok. Profe, sí, mi amor, lo espero. Dígame. Disculpe, una pregunta. Dígame. Usted dijo que esa gráfica la iban a representar de tres en tres. Sí, ¿hay algo malo? Bueno. Sí, porque mire, le dice que a las ocho de la mañana le marcaría diecinueve grados y usted lo marcó. Ah, ok, ok. Lo marcó siempre de cuatro en cuatro. Diecinueve grados, permítame. Voy, 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 que ya perdí la gráfica. A las seis de la mañana dice la tabla que es dieciséis grados, ¿verdad? Ajá. A las diez de la mañana, a las ocho, perdón, diez grados, veinte grados. Veinte grados, veinte grados. Pero entonces nos lo contaría así como aparece aquí en la gráfica. Permítame, permítame, mire, ¿ve? Ahí está la tablita de donde sacamos los datos. Dieciséis, veinte, veinticinco, veintiocho, treinta y uno, veintiséis y veintidós. Ajá. Esos son los datos. Ahora, la pizarra, yo tengo dieciséis, veinte que está entre diecinueve y veintidós, veinticinco exactos, veintiocho, treinta y uno. Ajá. Luego veintiséis y luego veintidós. Veintidós. Ajá, entonces esa que estaba preguntando usted, que el número dos que dice, piense cuáles son los mejores números. Ahí fue donde hicimos la votación. Y ellos votaron y ganaron de tres en tres. Dieciséis, diecinueve, veintidós, veinticinco, veintiocho, treinta y uno. Hasta ahí tendría que votar. Ajá. Ah, ok. Es que esa parte era la que no la entendíamos. Gracias. Ah, ok. Vaya la orden. Aquí voy a borrar. Ay, borre lo que no entendía. Ahí lo voy a dejar. Profesor, yo también le tengo una preguntita. Dígame, pregúnteme. Bueno, dice, no sé si esta tabla que sale acá ya es de otra gráfica o esta gráfica es la que tienen que construir en esta vacía. Sí, esa es la que tienen que construir en la vacía, pero yo estoy partiendo de lo que ellos pueden hacer. Ok. Ahí está. Ahí está. Es el mismo. ¿De acuerdo? En este caso, dice, como la cantidad mayor es treinta y uno, será mejor decidir que escriban números de cero a treinta y dos con cada graduación de dos grados centígrados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que les refiere Quique. Pero aquí es la voluntad del pueblo, dijo, aquí trabajamos con lo que ellos decidieron como grupos. Ah, bueno, entonces, José va a llevar otra gráfica hecha adelante porque como él la dibujó de acuerdo a cómo estaba en el libro. Ok, perfecto. Entonces, para que cuando usted la vea vacía no crea que es la tarea, sino que la siguiente. Ok, está bien, no se preocupen. Gracias. A la orden. Ok. Luego dice en el eje vertical, ok, voy a ir leyendo por mientras ustedes terminan, me voy a quitar la gráfica. Escribe en el eje vertical los números que representan las temperaturas de cada hora, una con líneas en los puntos ubicados y escribe el título de la gráfica, que eso es lo que nos falta hacer. El título de la gráfica. El título de la gráfica según el texto que tenemos en la temperatura de un día. Ese es el título, entonces usted lo tiene que escribir aquí arriba, ¿de acuerdo? Dígame, José. La temperatura de un día. Esa sería entonces el título. Recuerden que las gráficas todas deben de llevar un título, deben de llevar el nombre de cada eje, qué es lo que está representando en cada eje. ¿De acuerdo? Eso es básico, básico en este tema que usted tenga, ¿verdad? Ahora, terminamos eso y vamos a ver lo que dice el libro, ¿de acuerdo? Vamos a continuar con lo que dice el libro. ¿Todavía no le quito la gráfica? Ay, ya la quité, ya la voy a volver a poner. Bueno, eso era todo lo que había que hacer desde el inciso 1 hasta el inciso 8. De ahí nos dice el cuadrito azul que usted lo tiene que escribir. Los valores de las gradaciones se deciden según la cantidad más grande que hay que representar. En este caso, nosotros decidimos la más grande, ¿verdad? ¿Por qué? El 31 era el punto más grande. Cuando hay un gran espacio entre 0 y la cantidad menor que hay que representar, se puede omitir ese espacio con este símbolo. Miren que es el que yo les estaba preguntando en la mañana. Este símbolo es para omitir ese espacio desde el 0 hasta el 16. Desde 0 hasta el 16, ¿verdad? Entonces, este símbolo que yo estoy señalando ahorita con mi mouse es el símbolo que yo utilizo para representar ese espacio vacío. Entonces, lo que decía Katia ya hace un momento era que en este espacio usted va a representar esa gráfica que lo acabamos de hacer, ¿verdad? Nada más que aquí no utilizamos esa graduación, sino que lo hicimos de 10 en 10. Y miren, aquí tengo el espacio para escribir centígrados y aquí el espacio para escribir horas. Es más, aquí también tengo el espacio para escribir el título de la gráfica. Y me dice aquí que en este caso, como la cantidad mayor es 31, será mejor decidir que se escriban números de 0 a 32 con cada graduación. De 2 grados centígrados, ¿verdad? Entonces, quiere decir que de aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 y el último 32. Para ver, para poder representar. Ahora dice el inciso 2, observa la gráfica y dígalo qué se le pide interpretar con ella. ¿Qué se le pide interpretar con ella? Vamos a ver a alguien que me diga. La hora de la temperatura de un día. La temperatura de un día. ¿Cómo fue ese día? ¿Qué tan caluroso fue? ¿A qué hora fue que la temperatura más ascendió? ¿A qué hora fue la temperatura más baja de ese día? Eso es lo que me pide interpretar. ¿De acuerdo? Terminamos entonces por hoy la clase de matemáticas. ¿Puedo volver a poner la gráfica? ¿Puedo volver a poner la gráfica? Sí, ya se la pongo. ¿Cómo es eso, verdad, profesor?